En 1939, el escritor británico Christopher Isherwood publica Adiós a Berlín, sin saber que estaba creando el guión de uno de los musicales más famosos de la historia, Cabaret. Su protagonista, Sally Bowles, es una cantante de cabaret excéntrica y de espíritu libre, basada en una mujer real, con una historia mucho, pero mucho más interesante que la ficticia. Mi nombre es Triana, esta es Triana en Berlín, y hoy te voy a contar la historia de Jean Ross, la verdadera Sally Bowles. Adiós a Berlín es una novela semi-autobiográfica escrita por Isherwood. La novela consiste en una serie de relatos cortos que nos dan una visión de cómo era la vida en Berlín, durante el periodo de la República de Weimar, específicamente en los años previos al ascenso al poder del nacionalsocialismo. La historia sigue a un joven inglés, llamado William Rothschild, que vive en Berlín y se relaciona con una variedad de personajes que representan la diversidad de la sociedad berlinesa de la época. Uno de los personajes más destacados es Sally Bowles, una joven británica vivaz y excéntrica que trabaja como cantante en un club de cabaret. A través de estas diversas interacciones, Isherwood retrata el ambiente vibrante y decadente de la ciudad, así como los crecientes signos de la amenaza del nazismo. Isherwood ofrece una mirada íntima de una ciudad que se encuentra en medio de una transformación tumultuosa. Es una obra que destaca por su honestidad y su capacidad para transmitir lo más complejo de la experiencia humana en un momento histórico crucial. En marzo de 1929, Isherwood se une al viaje de su amigo, el poeta Winston Oden, que estaba estudiando en la ciudad. Se encontró con una ciudad libre y enseguida encontró un grupo social de artistas y poetas, así que en noviembre de ese año decide moverse. Isherwood estaba rodeado de arte y gente creativa que lo inspiraron a publicar su segunda novela, The Memorial, en la que relata el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial, tanto en su familia como en su generación. Más tarde llega Mr. Norris, Change's Trains, de 1935, y basado en el hedonismo y la noche berlinesa, llega en 1939, Wood by to Berlin. Su personaje principal, como te conté, es Ayer Bowles. En la novela, Isherwood la retrata como una turista británica de clase media alta, indulgente consigo misma, que podría escapar de Berlín cuando quisiera. Durante el día, es una aspirante actriz de cine que espera trabajar para UFA, la compañía de producción cinematográfica alemana. Y por la noche, es una cantante mediocre en un club clandestino llamado The Lady Windermeer, ubicado cerca de Tauernsinstrasse. Aspira a ser una actriz seria o, como alternativa, atrapar a un hombre adinerado para que la mantenga como su amante. Sin éxito en ambos aspectos, Sally se va de Berlín en lísperas del ascenso de Adolf Hitler como canciller de Alemania. Pero la Sally real era bastante más interesante. Isherwood basó este personaje en su amiga y compañera de apartamento, la joven inglesa Jean Ross. Jean nació en Alejandría, Egipto, donde el país estaba bajo ocupación británica. Provenía de una familia de clase alta y su padre trabajaba para el Banco de Egipto, pero ella realizó sus estudios en Inglaterra. En su adolescencia, ingresó a la Royal Academy of Grammatic Arts de Londres. Luego de ganar un premio que le permitía elegir interpretar un papel elección, propuso interpretar a Fedra, pero la academia rechazó su propuesta, alegando que le faltaba experiencia de vida para tal rol, por lo que decidió abandonar la carrera. En 1930 y con 19 años, logró un papel junto a su amiga actriz Marika Rock en la película Why Sailor Sleep Home. Pero cansadas de papeles pequeños, ambas se mudan a Berlín, donde se rumoreaba que había grandes oportunidades para crecer en la actuación. Pensamos que la Alemania de los años 30 para el cine fue de total creatividad y crecimiento, formando parte de una de las corrientes artísticas que sigue hasta hoy influenciando el séptimo arte, el expresionismo alemán, del cual ya hice un video que te dejo al final de esto. Pero volvamos a Ross. En 1931, Ross vivía en el barrio de Junever, donde compartía un apartamento con el escritor Christopher Isherwood, con quien generó una amistad un poco tóxica, ya que Isherwood tenía una imagen de ella con la que la misma Jean Ross nunca se identificó. Y tanto él como sus amigos la describieron muchas veces como una libertina sexual, que carecía de inhibiciones y que su único interés estaba puestando los hombres. Con los años, Jean contestó que básicamente Isherwood y su círculo estaban proyectando en ella lo que ellos deseaban. Como Isherwood la describió en su cuento, por las mañanas, Ross visitaba las oficinas de UFA, la compañía alemana de cine, pero no pudo avanzar en su carrera como actriz en Madrid, por lo que continuó trabajando por las noches como cantante en clubes nocturnos y en cabarets de segunda categoría. Para finales de 1931 consiguió un trabajo como bailarina en la producción del director teatral Max Reinhardt de la ópera fantástica de Offenbach, Cuentos de Hoffman, y luego interpretó a Nitra en la producción de Reinhardt de Pierre Gimmitt. Cuentos de Hoffman de Reinhardt se estrenó el 28 de noviembre de 1931 y es considerado uno de los últimos triunfos teatrales de Berlín antes del ascenso del nacionalsocialismo. Ese mismo año, Ross entabla una relación con el actor Paul Van Eyck. Pese a ser una relación breve, ella se entera que está embarazada y decide realizar un aborto. Como ya no tenía relación con el actor, Isherwood se hace pasar por su pareja para que pueda acceder a un médico. Y esto te lo cuento porque vamos a ahondar más adelante. Para 1932, el ambiente de la noche berlinesa ya se estaba poniendo tenso. La zona de cabarets y clubes ubicados en Kudam eran atormentados por las fuerzas paramilitares del nazismo, las camisas barrones, que marchaban por la ciudad, cerrató violentamente los clubes. Así es como muchos pasaron a la clandestinidad. Berlín se volvió un peligro para todos ellos. Así que decidieron irse, no bien se enteraron de los resultados de las elecciones que llevaron a Hitler al poder. De nuevo en Inglaterra, Ross se acerca al Partido Comunista, para el que comienza a trabajar activamente escribiendo en el Daily Worker, hoy conocido como The Morning Star, como crítica de cine, sobre todo de cine soviético. Y trabajó durante muchos años bajo el alias Peter Porcupine. En paralelo, entre los años 34 y 35, Ross escribió un manifiesto para The British Workers Film and Photo League y tomó el puesto de secretaria general. El objetivo de esta liga era la de distribuir y proyectar al público películas anticapitalistas como contraofensiva cultural. La liga no contaba con muchos fondos, pero igual organizaba eventos culturales, protestas y daban seminarios. Bajo el mando de Ross, la liga le cedía el espacio también a los amigos de la Unión Solvíaca. En septiembre de 1936, mientras la Guerra Civil Española estaba en su primer año, Ross conoció y entabló una relación de pareja con el poeta y militante comunista John Cornford, en un pub de Inglaterra. Cornford, quien había sido el primer voluntario inglés en unirse a la lucha contra las fuerzas de Franco en España, acababa de regresar del frente en Aragón. Durante ese tiempo, Cornford publicó su primer libro de poemas y trabajó en una traducción. Sin embargo, debido a su compromiso compartido de lucha contra Franco en España, su relación no duró mucho tiempo. Pero Jean quedó movilizada por la situación en España y viaja a Madrid como corresponsal del Daily Worker, conflicto para el que trabajó como corresponsal para varios medios hasta el final. En España sobrevive a nueve bombardeos y estuvo presente en el asedio de Madrid, que llevaría a la dictadura de Franco en el 39. En medio de esto, Isherwood publica a Diasa Barlin, estando ya de vuelta en Inglaterra. En la historia, él cuenta el episodio de Ross y su aborto, un tema bastante controvertido para Inglaterra de los años 30, ya que abortar estaba penalizado con prisión. Ross no quería que se compartiera esta historia, pero Isherwood la convenció diciendo que él no estaba en buenas condiciones financieras y que la publicación lo ayudaría a salir de esta situación, por lo que aún reticente, Ross dio su aprobación. Decisión de la que se arrepintió al ver el éxito de la obra y que rápidamente sus camaradas del partido la identificaron como esa excéntrica Sally Bowles. Ya en Inglaterra, había conocido al periodista Claude Cockburn con el que entabla una relación que continúa en Madrid, hasta que deciden volver a Inglaterra, escapando de la dictadura de Franco. Producto de esa relación, nace en 1939 su hija Sarah. Cockburn las abandona a los tres meses de haber nacido Sarah. Ross, que queda totalmente a cargo de Sarah, se instala más tarde en Aberdeen, ya que Ross quería una educación escocesa para su hija, que de grande tuvo una carrera exitosa como autora y abogada. Si bien Sally Bowles es un personaje atrapante que se coló en los clásicos de la literatura y de los musicales gracias a Hollywood y de increíble Liza Minnelli, una película sobre la vida de Jim Ross sería completamente distinta y quizás hasta más interesante desde el punto de vista femenino. En octubre de 1986, su hija Sarah publica una carta llamada Respuesta a Berlin, en la que dice A Ross nunca le gustó Goodbye to Berlin, ni sintió ningún sentido de identidad con el personaje de Sally Bowles. Sin embargo, nunca le importó lo suficiente como para ser trasladada a cualquier refutación pública. De vez en cuando se asentó concienzudamente para escribir una carta, con la intención de explicarle a Isherwood las formas en que pensaba que él la había entendido mal, pero rara vez progresó más allá de, estimado Christopher. Fue interrumpido sin duda por cosas más urgentes, reuniones sobre Vietnam, peticiones contra las armas nucleares, hacer mi cena, escuchar mis verbos en francés. Fue en la vida de Isherwood, no en la de ella, que Sally Bowles siguió siendo una figura importante. Espero que te haya gustado esta historia, que tengas una hermosa semana, y nos vemos el domingo que viene con más historias. Chau.